Música Que dice Gustavo Costas, Hugo Ruiz Desesperado, el problema de los partidos Está jugando cada vez mejor y hoy A Pro Barrera, el rebote le va quedando a Molinas Levanta sin ninguna convicción Esa pelota, le va sacando de cabeza Espera el pelotazo, buscando A Juvenal, Daniela va a pelear Buena marca de Villasanti que va cruzando Renaud, continúa con la pelota Bordón, metió el centro a media altura El pecho la va a dar, si vendrá el centro de Rojas Pelota que se va abriendo, arriba Intentaba y no pedía Cardoso Cabecea Bordón, nuevo centro La pelota le queda Molinas le pega de Zurda, mordido Ya picó Fernández, el pase para él está habilitado Buena marca de Villasanti, la saca apurado Primero dice que va No conforme con ver a todos salir A apurar, que los que todavía no lo hicieron Agilicen un No tiene apuros ahora por tiros Villasanti El goleador del campeonato, si Ortigosa no marcó hoy No tengo ese dato No creo que no, Ortigosa no marcó hoy Entra en primera edición, tiene 19 años Nicolás Martínez ingresará en Olimpia Toda una novedad en el conjunto franjeado Lateral para Petirosi Olimpia Mesías, el cambio en Petirosi Hernán Con la casaca 13, José Barreto Medio campista Vendría a ser el cuarto en Silvio Peticio Villasanti Vendría a ser Dure, Valdés y Vareiro En Olimpia solamente en Michele Villasanti porque él tenía la pelota ya por mi parecer Por el otro lado va Reto Engancha primero Acosta y retrocede La pelota para Villasanti Ha tenido Cardoso para Rodrigo Rojas De gran partido de evolución Para Cardoso Llegó al área Lo traban y esto es Horner para Olimpia desde la derecha Es otro partido Sobre todo porque Rodrigo Rojas Ha tenido Pero un repunte enorme En este segundo tiempo Con mucha mayor confianza Como si hubiera hablado Va Martínez con el centro Sacaba de cabeza Sergio Santini Vajmine Marcando algún gol más Es seguramente el pensamiento de Costas Pero va Olimpia con Ico Jiménez Le quedó a Nicolás Martínez Hay un rebote Ganó Acosta Trabó Ico De que no le conforma este empate Es el Peque Porque sacó un centro delantero Le quedó a Ico Jiménez Que levanta la pelota Allí la baja Martínez Le quedan 20 segundos al partido Villas Cardoso Mereles vuelve al equipo de Luqueño Y naturalmente también Recupera su condición de capitán Lo ha sido en el equipo principal Aurí Azul Y ahora también Luce ese brazajón Le saca Florentín Golpe de cabeza de Villasanti Al medio Mereles Ando en el fondo Vladimir Duarte Ha sido muy pobre Está soportando por el momento La portería Aurí Azul Lo más firme que se ve En el sector defensivo Lo de Román De nuevo que es un jugador Este gormosilla Pifiado Se desvía Va sacando rodas Vuelve a Villasanti La final El pica Vargas Y pide Vargas Y el esférico va al vacío Corre Vargas Marca Villasanti Se arroja Le saca un contado Aquí al final Para Sportivo Luqueño Golpe de cabeza Pifiado de Sandoval Está quedando Villasanti Tiene deportes móviles Un servicio de noticias deportivas Que te llegan a diario al celular Va a llegar a 20 Fondo de cancha Siga 20 Centro de 20 Este pelota al Betis Le va a quedar a Vargas Saca con los gustos Villasanti Que decayó En los últimos minutos Señoras y señores A vestuarios Petirossi Sportivo Luqueño Que están empatando Se va a cero Aquí Eperalta En el fondo Marca va sacando La contratación Villasanti Complementa Gilberto Bernal Juega para Sandoval Ahora Villasanti Casi se complica Va saliendo Petirossi Pelotazo El pase viene para él Va Duarte Centro Duarte Atropella Núñez Saca de cabeza En el fondo Villasanti Complementa por el medio Picaria El capitán Deluqueño Largo envío Arriba de cabeza Va sacando en el fondo Villasanti Las salidas para Petirossi Queño marca Bernal Meteo centro Pelota arriba Saca de cabeza Villasanti A un medio Cano Baja la pelota Duarte Jugador caído Sigue Duarte Quiere escapar Le cerró un paso Pero dio falta Dijo Inverniz Y va saliendo Por el medio Villasanti Estas cosas No son faltas Las cosas más graves Ha dejado pasar Invernizaciones Ahora Hermosilla Es Núñez Coloca centro Núñez Va sacando de cabeza Villasanti La tiene por el medio Irala Largo centro Buscando ahora Duarte Busca Bacán Saca con lo justo Villasanti Trabajando el equipo De Tele de Penites Desesperación Del Banco de los Queños La tiene ahora Villasanti Va al cambio Villasanti Bacando la Vitor Hugo A Baña En busca del empate Acelera Núñez Con lo justo Villasanti Se tiró con la pelota Un cruce oportuno Porque el saceroso De los triunfos Que tienen un sabor especial Porque lo mereció Petirosi Jugó mucho mejor Que el esportivo Luqueño Acumuló los méritos Como para Alzarse con esta victoria Que le costó En algunos momentos Porque nunca conseguía Rematarla Hasta que al final Lo hizo Cuando a lo mejor Podría favorecer En teoría A Petirosi Por venir de la división Intermedia Pero todo eso se ve En el transcurso Del partido Y habrá que ver Realmente cuál es El comportamiento De los dos equipos Se saludan Los protagonistas Se saludan Los futbolistas De ese reporte Frente para Estiguerrilla Entró Marcelo Bajo Estiguerrilla En cara Estiguerrilla Área centro Bajo Rechaza Villasanti Cerro está ganando Uno a cerro La pelota de Figueredo Figueredo para Fretes La pelota para Lorgio Está en el área Cruce oportunamente Villasanti Villasanti Lo que le planteaba Al adversario Sin embargo Ahora Petirosi Está mucho más equilibrado Y Cerro Da la impresión De que se pone Más nervioso Abrites Tigre no pudo El rebote Favorece A Florentín Y había sancha Ferreira Enganchó Ganó Ferreira Y el centro Débil golpe De cabeza De Lorgio Soltó Jiménez Rechazó Finalmente Villasanti Muy buena Rivia Abrió para Tigre Se mete Está en el área Tigre No pudo pasar Giró Y aquí Ganó Rodas Rodas Está jugando Sobre Villasanti Villasanti Levanta Arriba Para Cerro A Tigre Se colocó Tigre Ramírez El pase Para él Ramírez Y el centro Cerro Oportunamente Arturo Villasanti Va a ser Córner Para Cerro Tigre 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 Está en el área Picó Tigre Aguantó Sigue Tigre Empujó Le quitar La pelota Julio Mesa Tiene un corte Lo van a suturar Hasta aquí Le dio el doctor Quiñones Va a volver Para la misma Y al parecer Se va a modificar Tigre Ramírez El balón Para Ferreira Vino al centro Arriba Golpe de cabeza De Villasanti No hay no se Pudió Rechaza a Conrad Va sacando Villasanti Recupera Allí va Víctor Ferreira Se mete Ferreira Barca Mesa Ferreira Por el área Ferreira Hasta el fondo Al centro Arriba Cáceres Cabeció Salvo a alguien Sobre la raya Sigue Villasanti Sobre la raya En fin Busca la jugada individual Se metió Cáceres Metió el centro No pudo Lorgio Y sale la jugada Lento A Brites A lo mejor Víctima del cansancio A esta altura del partido